Ahora les quiero comentar sobre un sistema de riego, que es el Mini Wobbler Scheringer, que tarda 24 horas en poner 3 pulgadas y media de agua. Está a 10 metros uno de otro, es de muy baja presión, la gota es grande, como pueden apreciar aquí, y no se le lleva el viento ni se evapora cuando hace mucho calor, porque aquí el índice de calor es excesivo. Antes subimos a 44 grados Celsius. Y eso permite usar menos agua o lograr una mayor producción. Y aquí vemos los postecitos que se quedan en su lugar para no estar cambiándolos. Son baratos, se quedan ahí, y lo único que cambiamos es esta manguera. Si la pueden ver aquí, se cambia de un lado para el otro, manguera de una pulgada, y es barata también, con ese codo. Y ahí podemos ver como de la manguera sale una tripita de hule que alimenta al Mini Wobbler que se pone en el tubo de PVC. Esta es una manera barata y sencilla de regar con árboles, porque con pivote central no se puede tener árboles. Con riego de aspersión de cañones se requiere demasiada electricidad, es muy caro el gasto por la alta presión, y se requiere tubería más gruesa. Aquí es con tubería barata, todo es barato, pero sí requiere más mano de obra que el pivote central, pero menos que el cañón. Y funciona mucho mejor para los microorganismos y haya buena aireación del suelo. Y no se inunde, aquí no se inunde, es como una llovizna que cae durante 23 horas, 22 horas. Ok, saludos. Gracias.